Gloria a Dios Jesús resucitó Gloria a Jesucristo Él resucitó Él subió a los cielos Y su Espíritu nos dio Gloria a Jesucristo Él resucitó Él subió a los cielos Y su Espíritu nos dio Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús resucitó Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús resucitó Gloria a Jesucristo Que a mamita se llevó A vivir con Él al cielo A vivir con Papá Dios Gloria a Jesucristo Que a mamita se llevó A vivir con Él al cielo A vivir con Papá Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús resucitó Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús resucitó Gloria a Jesucristo Que a mamita coronó Reina de todos los cielos A mamita la nombró Gloria a Jesucristo Que a mamita coronó Reina de todos los cielos A mamita la nombró Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús resucitó Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús resucitó